Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro, él fue presidente del Colegio de Abogados en la provincia de la SUAI, miembro de varios colectivos, entre ellos el Cabildo por el Agua y la Asamblea Ciudadana por la Vialidad. Doctor Castro, una nueva preocupación surgió en las últimas semanas, un fideicomiso que pretende captar, administrar todos los ingresos de las distribuidoras de energía eléctrica, de las denominadas mayoristas. Un tema que ha generado polémica en la ciudad. ¿Cuál es su punto de vista? Gracias por la invitación, Gustavo. Un saludo a la distinguida audiencia de este importante medio de comunicación. Bueno, en realidad el gobierno en víspera de irse está asestando de llegarse a firmar este fideicomiso, un nuevo golpe a una empresa pública que se ha caracterizado por ser eficiente. Yo conozco esa realidad porque fui 11 años asesor jurídico del Comité de Empresas de los Trabajadores antes de la decisión de la empresa eléctrica regional, Centro Surcea. Y realmente ahora se le coloca una situación muy difícil porque, mire usted, constituir un fideicomiso mercantil de administración de pagos del sector deléctrico en el que se incluyen todas las recaudaciones del propio subsidio estatal, inclusive las tasas por aseo y la tasa de bomberos, en un solo fideicomiso a nivel nacional. Es simplemente concentrar todo el manejo de la parte económica, financiera y del patrimonio fundamental y los ingresos que tienen estas empresas en un fideicomiso a nivel nacional. La gran pregunta es ¿qué les queda entonces por administrar a las empresas eléctricas? A mí me parece que es como si está, les lleva un golpe de muerte a estas empresas eléctricas que tienen unas jurisdicciones específicas y concentrar... Empecemos, doctor Castro, por una definición de un fideicomiso. ¿Cuál sería una explicación breve, clara, concisa para el público? Bueno, en todo, el fideicomiso es un contrato de confianza, ¿no? Etimológicamente, justamente se indica un contrato de confianza a través del cual una o más personas entregan valores y en eso. propiedades en favor de un tercero con la finalidad de que este tercero, cumplidas las condiciones del fideicomiso, haga llegar esos valores, bienes o propiedades a los beneficiarios. Esa es una definición simple que podríamos decir. De tal manera que en un fideicomiso intervienen los constituyentes, es decir, quienes apostan los valores, un fideicomisario que administra esos bienes, valores o propiedades y los beneficiarios a quienes están destinados esos bienes, valores, de cumplirse las condiciones establecidas dentro del fideicomiso. Así podemos dar un concepto bastante asequible a la ciudadanía. Cuando se busca la figura de un fideicomiso, sobre todo de quienes aportan, debe ser un grupo de personas o de empresas similares, con similares objetivos, con atributos similares. Y lo que se da en el sector eléctrico, en los distribuidores mayoristas de energía eléctrica en el país, constituyen un grupo homogéneo o son un grupo heterogéneo con características diferentes. Bueno, mire, en la vida civil y mercantil se utiliza la figura del fideicomiso y con éxito, Gustavo, en otros países, con honradez y moral y ética en el manejo de los recursos, para asegurar patrimonios autónomos independientes para que no se desvíen esos fondos y garantizar ciertos objetivos y fundamentalmente ciertos pagos. Los fideicomisos, por ejemplo, han dado un éxito fundamental para, por ejemplo, la construcción de vivienda, por decir algo. Ahora, en el presente caso, estamos en una situación en la que entran a ser constituyentes de este fideicomiso y aportar valores. Empresas tan eficientes como la nuestra, pero hay otras empresas que están quebradas o semiquebradas, o que tienen las famosas pérdidas negras en grandes volúmenes o tasas de alta morosidad en la recaudación de los valores. Imagínese usted lo que es mezclarse todas esas recaudaciones sanas, pero también esas situaciones insanas, mezclarse, fusionarse y luego todas las recaudaciones concentradas, centralizadas, destinarse para asegurar, primeramente, los pagos de las empresas generadoras y distribuidoras de carácter privadas. Que es, Gustavo, una suerte de contrasentido lo que dispone la construcción y la ley, porque la construcción y la ley privilegia el sector público eléctrico este considerado para realizar servicios públicos, porque no se rige por un objetivo de utilidad, de rentabilidad, sino fundamentalmente para cubrir necesidades colectivas públicas y llegar a los más amplios sectores y a los diferentes lugares del país con la finalidad de que los habitantes y las diferentes industrias, las empresas puedan tener la suficiente energía eléctrica para desarrollar sus actividades. Pero en el presente caso, lo que está queriendo es cambiar este concepto constitucional y legal por privilegiar, más bien, inversiones de carácter privadas que si bien es cierto que Gustavo se necesita en el sector eléctrico, sin embargo, yo creo que hay que tener racionalidad. Si el Estado es el primer prestador de este servicio público, hay que asegurar que los pagos tienen efectivamente para cubrir la generación eléctrica del Estado ecuatoriano y, por otro lado, dar posibilidades de que los recursos se utilicen para poder ampliar el servicio eléctrico. Pero en este caso no. Se está privilegiando a un sector, yo diría, minoritario, a un sector que excepcionalmente se le delega para la prestación del servicio público eléctrico, así dice la Constitución de la Ley, pero que el último llamado es el que primero es garantizado en sus pagos. Entonces, ¿qué pasó, Gustavo? Se está trastocando los términos establecidos en la propia Constitución y la ley. Lo que es una excepción, la delegación para la empresa privada se transforma en un sector privilegiado por encima de las prioridades del sector público colectivo mayoritario. Ahora, parte esto, doctor Castro, de una resolución del año 2021, que la tenemos aquí en la mano. Resolución de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que da una serie de artículos constitucionales en los cuales basa esta posibilidad, aún pues no se ha hecho realidad, de este fideicomiso. Y habla también en el artículo 30 del esquema de prelaciones. Lo que es orden de prelaciones señala, y en lo relevante, y que es lo que preocupa y que usted lo ha mencionado ya, es que en primer lugar, en esta prelación de pago, estarían los costos de generación y transmisión del sector privado. En el quinto lugar, por citar un rubro, estarían los costos de la generación estatal, es decir, lo que generen empresas como el Egaustro o las centrales hidroeléctricas del país. ¿Cómo entender esto? Efectivamente, ese orden de prelación de pagos, o de preferencia de pagos, para que entienda la ciudadanía, está dada por una regulación, efectivamente del 14 de diciembre del año 2021. Desde allí se fragó esta estrategia, este objetivo. Y el primer beneficiario con toda la recaudación nacional es justamente para aquellas empresas privadas de generación y de transmisión. Aquí hay una novedad, Gustavo, porque la transmisión estaba reservada para una sola transmisora pública de carácter estatal. Y ahora, inclusive, con una regulación se abre la posibilidad de que también el sector público ingrese en la transmisión. Yo este particular no entiendo, Gustavo. ¿Al sector privado se refiere este? Al sector privado. Yo no entiendo este particular de cómo se le transfiere también aspectos de la transmisión al sector privado. Y esto habría gustado que consultar a los técnicos, porque el sistema de transmisión es el único a nivel nacional, salvo que la transmisión privada se entienda, para unidades específicas, por ejemplo, una gran hacienda, donde la red de distribución para una autogeneración se apropia o cosas por el estilo. Pero técnicamente, inclusive, y desde el punto de vista de la seguridad del Estado, yo no sé cómo la transmisión pueda reservarse a que también pueda participar la empresa privada. Luego, después, como usted dice, y en quinto lugar aparecen los costos de generación estatal, y en sexto lugar los costos para la expansión de la distribución y la comercialización. Realmente, a través de una regulación, lo que yo veo es que nuevamente se le ha hecho un bypass a la propia Constitución y a la propia ley del servicio público eléctrico, porque vea usted en el artículo 7 de esta ley, se manifiesta que es responsabilidad privativa del Estado satisfacer las necesidades del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público a través de empresas públicas o empresas mixtas donde tenga una mayoría de participación accionaria del sector público, y excepcionalmente la delegación a la empresa privada. Pero con una simple regulación, es decir, con una norma infraconstitucional e infralegal, se trastocan los términos, y lo que debe ser satisfacer al servicio público mayoritario o estatal, se empieza más bien beneficiando, priorizando pagos a la iniciativa privada. Esto es trastocar los términos de las disposiciones tanto constitucionales como legales. Entiendo que lo único que se puede entender de esta situación es que, como el gobierno es un gobierno que tiene una tendencia a privilegiar el sector privado antes que el sector estatal privilegiar procesos de privatización antes que fortalecer el tema de los servicios públicos estatales, yo entendría que ese es el motivo que explica esta situación, por el propio carácter del gobierno, que desde el principio hasta el final no se deja en su posición de beneficiar a procesos más bien de privatización de los propios sectores estratégicos del país. Y hay otro tema que ha sido tratado particularmente por las autoridades locales, al alcalde de la ciudad, perfecto de la provincia, que es esto de los valores indexados que se cobran por la energía eléctrica, que preocupa sobre todo al municipio y a la empresa de aseo de Cuenca, que tiene un cobro indexado al cobro de la energía eléctrica, así como el benemérito cuerpo de bomberos. Dentro de esta regulación nuevamente se puede leer que los rubros correspondientes de terceros deberán ser transferidos a las instituciones correspondientes responsables del manejo de dichos recursos, es lo que dice la regulación. El ministro nos dijo adicionalmente que esos dineros ni siquiera ingresarán a la FIDE y comiso, pero evidentemente no hay confianza en lo que señala el ministro, así lo han expresado las autoridades, que señalaron que pondrán una acción de protección en caso de que se emite el FIDE y comiso. Del proyecto de minuta que está circulando ante la opinión pública, Gustavo, se desplende con claridad que en un primer momento esas tasas por servicios de aseo y recolección de basura y esas tasas por prestación de los servicios públicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, ingresa en el primer momento al fondo de ese FIDE y comiso. Ingresa a ese patrimonio autónomo e independiente que va a ser manejado por una empresa FIDE y comisaria a nivel nacional, que aún no se lo ha dicho. En el primer momento se centraliza, se concentra, entran al patrimonio, este autónomo e independiente que además, Gustavo, es un patrimonio distinto que se constituye desde los constituyentes, de los aportantes, y es la fiduciaria o el FIDE y comisario quien nuevamente tiene que hacer la distribución y retornar en un segundo momento esos fondos. Pero usted comprenderá, Gustavo, que entre ese primer momento de centralización y ese segundo momento del retorno de esos valores recaudados que provienen de las municipalidades, imagínese usted lo que puede suceder. Entonces, podemos entrar en un franco proceso de dilatación, de afección a la propia economía, a las propias finanzas y a los flujos de caja para pagos de estas empresas dedicadas al aseo de calles como la EMAG y también lesionar a fondos que emergentemente necesiten los cuerpos de bomberos. Entonces, estamos hablando de una real afección porque usted conoce cuál ha sido nuestra relación con el centralismo. El centralismo absorbe los recursos y luego hay que esperar la voluntad de los centralistas para que sus recursos puedan fluir nuevamente a quienes han aportado en este presente caso. Este es un peligro tremendo porque puede entrar en un proceso de desfinanciamiento. entre el cuerpo de bomberos, la imagen, en el caso nuestro, y además otra cosa, Gustavo, ¿qué va a pasar con la propia situación financiera de las empresas como la nuestra, como la ERSA? Entendemos, es una situación absolutamente difícil. Yo hago la pregunta, ¿qué va a administrar la ERSA ya? Si lo fundamental, la troncha fundamental, el corazón de las finanzas, de la economía, de la empresa, como es el tema de sus recaudaciones, del propio subsidio estatal, pues ingresa a un patrimonio autónomo que es una persona jurídica nueva. El fideicomiso constituye un patrimonio autónomo independiente con capacidad de negociar con derechos y acciones que puede hacer lo que le da la gana con esas inversiones. Ahí viene otra pregunta, Gustavo. ¿Y quién garantiza cómo administra las inversiones de ese fondo autónomo independiente que se concentra en la empresa del fideicomiso? ¿Quién garantiza que se maneje con ética, con moralidad? ¿O es que puede repetirse la historia de este país? ¿Que centraliza los fondos, recarga los fondos, absorbe los fondos de las instituciones de diferentes lugares del país? En este caso, las empresas de distribución. Y luego resulta que nos quedamos sin el santo y la limosna. Porque este país, esa ha sido la historia. ¿Quién garantiza cómo se administra efectivamente sus valores concentrados? ¿Qué sentido, doctor Castro, tendrá por otra parte las gerencias locales? En este caso, pensemos en la carencia de la empresa eléctrica regional, son Centro Sur, cuando haya un ente administrador. ¿Qué podría hacer la empresa eléctrica en forma autónoma, en proyectos de mejoramiento, de modernización, por ejemplo? La empresa eléctrica se ha mantenido bastante bien en la ciudad de Cuenca con sus altibajos naturales, pero ha sido un ejemplo a nivel del país. El sistema de la red de alumbrado público en Cuenca es bastante aceptable, pero hay deficiencias que obligan a una permanente mejora. Yo creo, Gustavo, que desde el punto de vista económico y financiero, muy poco tienen que administrar. Prácticamente serían empresas transformadas en oficinas de recursos humanos para mantener servicios públicos como el de alumbrado y otros, que entrarán en una situación de deterioro, Gustavo. Porque la empresa eléctrica ya no podrá disponer de sus fondos propios, porque sus fondos fundamentales están centralizados. Ya no puede manejar ese fondo autónomo independiente que se construye. Entonces, las necesidades de reparaciones, de adquisición de equipos, de herramientas, de materias primas y otros elementos que necesita la empresa eléctrica, al no disponer ni siquiera de una caja chica, Gustavo, porque todas las recaudaciones son centralizadas. Entramos en un proceso de deficiencia del servicio público. Esta empresa eficiente que ha dado sus servicios a la ciudad y a la región puede tranquilamente entrar en un proceso de deterioro. Yo creo que, Gustavo, nosotros tenemos que oponernos firmemente a este pidecomiso porque es un golpe más del centralismo a esta empresa pública y al servicio que tenemos los habitantes, no solo de Cuenca de la Suez, sino que es una empresa de carácter regional, prestan servicios en otras partes. Entonces, definitivamente tenemos que nosotros aferrarnos y defender lo nuestro. Hay que poner coto al centralismo y, realmente, en unidad de las autoridades y de la ciudadanía, defender, gato panza arriba, como suele llamarse, este nuevo intento de hacernos pedazos. Podría concluirse, doctor Castro, que ese intento de regulación pues sigue siendo un intento, aún no se lo ha consumado, no privilegia precisamente el interés público, de alguna manera debilita más bien al Estado e incentiva aún más el centralismo. Definitivamente es así, es la conclusión que podemos sacar de esto, ¿no? Es un proyecto que privilegia, mejor dicho, que refuerza el centralismo, debilita al sector público, debilita al Estado, no presta garantías de que se mejoren los servicios, todo lo contrario, al mezclar los fondos de las diferentes empresas se estaría cubriendo la corrupción que existe en otras unidades en este país, en otras unidades eléctricas, y, en definitiva, estaremos en manos de lo que haga y deshaga y a la voluntad de esta empresa que va a administrar semejante fondo millonario que, según me han dicho, supera, Gustavo, los dos mil millones de dólares, dejar en manos de esta empresa su voluntad al centralismo que haga lo que dé la regalada gana en definitiva con sus fondos sin que nadie pueda efectivamente intervenir, porque las empresas eléctricas quedan fuera ya de ese patrimonio autónomo independiente que se constituye con el fideicomiso. Finalmente, doctor Castro, con el poco tiempo que le queda al gobierno y sabiendo que para que este fideicomiso se dé tiene que haber la voluntad de las partes, así se tiene que decidir, así lo ha dicho el gerente de la empresa eléctrica regional Centro Sur, recientemente elegido, si no conviene a los intereses de Cuenca, no lo firmaré. La pregunta es, ¿habrá el tiempo para que el gobierno consume este cometido que entusiastamente se promociona desde el Ministerio de Energía? Bueno, esperemos que efectivamente no le quede tiempo para este último zarpazo, Gustavo, que tendrá que realizar efectivamente las respectivas juntas generales y accionistas en cada empresa, preparar los informes jurídicos, los informes técnicos, los informes económicos y financieros. Y bueno, aquí hay que pedir a la contraria que de firmarse, de llegarse a firmarse este desastre, tendría que la contraria inmediatamente analizar el tema y la procuraduría también, los temas de la legalidad, de la constitucionalidad de este contrato. Y yo creo, Gustavo, una cosa más, que hay que pensar en el hecho de que la fiscalía tiene que entrar a determinar cómo es posible que estos recursos públicos de estas diferentes empresas se concentren al fideicomiso para beneficiar a un privado. Y yo creo, Gustavo, que ahí inclusive hay una figura penal muy cercana al peculado. Esta habrá que realmente investigar. Yo creo que hay que proponer todas las acciones constitucionales, las acciones legales, llamar a la procuraduría, a la contraloría y a la justicia penal para que intervengan con respecto de analizar este entuerto que está configurándose en nuestro país. Esperemos que el gobierno no tenga tiempo para darse el zapazo más. Caso contrario, realmente vamos a tener enormes daños y perjuicios nuevamente por parte de estas instituciones centralistas del régimen. Gracias, doctor Castro. Gracias a usted, Gustavo. El doctor Carlos Castro fue presidente del Colegio de Abogados de la SUA y miembro de varios colectivos, entre ellos del Cabildo por el Agua y la Asamblea Ciudadana por la Vialidad. ¡Gracias!